Hola y bienvenido. En este vídeo quiero darte a conocer una herramienta que descubrí hace poco que se llama Bruno y es un cliente API. Es algo parecido a Postman o a Insomnia. Nos permite documentar y testear nuestras APIs Redful cuando estamos desarrollándolas, por ejemplo con Laravel. En la plataforma en cursodesarrolloweb.es tenemos un curso de API Reds con Laravel 11 que se desarrolló hace un mes y medio más o menos y que estamos terminando la zona de testing. En este curso vemos cómo documentar nuestra API tanto con Postman como con Swire. Y una opción muy interesante sería hacer lo mismo con Bruno que es algo que vamos a explicar en este vídeo y que también voy a introducir en el curso. Que es ver cómo podemos hacer la exportación de una colección y de un entorno con Postman para poder importarlo a Bruno. Es decir, traer todo lo que tengamos en Postman a Bruno para ver que realmente todo es compatible y que lo podemos utilizar sin ningún tipo de problema. Bien, dicho esto, lo que vamos a ver en este vídeo es de qué trata esto de Bruno y por qué es interesante y por qué lo tendríamos que tener en cuenta. Lo primero, Bruno lo que viene a hacer básicamente es revolucionar el status quo representado por Postman, Insomnia y similares. Viene herramientas similares, como lo dicen aquí en esta sección. Lo que quieren es mover a estos equipos de la situación tan cómoda en la que se encuentran para que sea algo que les moleste. Es decir, una herramienta que sea gratuita, aunque tiene un plan de pago pero es completamente opcional y que ofrezca cosas que ellos no ofrecen. Por ejemplo, una cosa que ofrece que es muy interesante y que a muchos les va a gustar es que se puede trabajar offline. No necesitas conexión. Bien, esto significa que las colecciones y todo lo que vamos generando no se guarda en sus servidores sino que se guarda en nuestros equipos, en nuestro sistema de archivos y esto es realmente interesante. Ahora vamos a ver que esto realmente es así. Otra cosa interesante, completamente gratuito. Otra cosa interesante, no tienes que crear una cuenta, simplemente lo descargas, es multiplataforma y empiezas a utilizarlo. Que tienes una colección en Postman, no importa. Que tienes una colección en Insomnia, no importa. Que tienes un documento de OpenAPI V3, Deswire, no importa. Y todo realmente funciona. Yo lo he estado probando y realmente funciona muy bien. Tanto lo que vienen a ser las colecciones como lo que vienen a ser los entornos. Antes de seguir hablando, lo que vamos a hacer es una prueba muy rápida. Para ello vamos a venir a la sección de descarga y vamos a venir, en mi caso voy a venir a Windows y le voy a decir que quiero descargar el ejecutable. Al final es simplemente descargar el ejecutable. Si estoy en Windows, en el sistema operativo en el que te encuentres, descargas la opción que te vaya mejor y una vez lo descargas simplemente lo ejecutas. Una vez lo hemos descargado ya tendremos esta pantalla, una vez abramos esta herramienta y es un ejecutable. Simplemente es una herramienta que instalamos en nuestro equipo y que la podemos empezar a utilizar. Aquí tenemos la opción de crear una colección, de abrir una colección y también de importar. Yo le voy a dar importar y fíjate que me dice que puede importar una colección de Bruno ya que tienen su propio lenguaje, su propio esquema para poder generar toda la información. Una colección de Insomnia, una colección de Postman o una colección de OpenAPI V3. Bien, entonces yo le voy a decir que voy a querer importar una colección de Postman. Pulso aquí y me va a decir que dónde la tengo. Bueno, pues en este caso la tengo en el escritorio y sería esta de aquí, que sería la colección para Bruno que voy a estar utilizando, que simplemente es un JSON. Me la he exportado de Postman en formato JSON y simplemente vengo aquí, le doy a abrir y me dice que dónde la quiero guardar. Pues en este caso le voy a decir que la quiero guardar también en el escritorio. Esto es así porque, y es importante, la localización, la ubicación tiene que ser en nuestro equipo porque Bruno no va a trabajar nunca con servidores remotos. No busca esto, quiere que el trabajo se haga en nuestros equipos y que toda la información permanezca en nuestros equipos y no en sus servidores. Bien, entonces esto también es importante. Dicho esto, volvemos otra vez. Escritorio, le doy a seleccionar y le digo importar. Una vez lo he hecho, fíjate que ya me aparece aquí la nueva colección que acabo de importar, que sería Library Development API. Bien, si vengo a Postman, fíjate que sería esta de aquí, que sería la que acabo de importar. Bien, esta es la que acabo de importar en Bruno y sería exactamente el mismo caso. Así que aquí ya tendría, bueno, pues todo lo que acabo de importar. ¿Qué tendría que hacer ahora? Pues al igual que he importado la colección, también tengo un entorno para trabajar. Pues entonces seleccionaría, por ejemplo, el endpoint de registro y aquí ya me aparecen los entornos. Le podría dar a configurar un entorno y en lugar de configurarlo le voy a decir que quiero importarlo y voy a pulsar aquí para importar el entorno de Postman. Entonces selecciono el entorno que me había descargado en formato JSON, le doy a abrir y me dice que ya está listo. Aquí, ¿qué teníamos configurado? Tenemos la versión, tenemos el base URL y tenemos el token. Bien, el token lo tenemos configurado en Postman utilizando scripts para cada vez que se haga una solicitud de autenticación y se genere un token lo establecamos de forma automática, pero aquí todavía no he mirado cómo funciona esto de los scripts. Entonces lo que vamos a hacer es no trabajar con los scripts, pero sí ver cómo trabajar con las variables bien y con los entornos. Una vez lo tenemos importado, lo cerramos y fíjate que ya queda aquí marcado y lo que podría hacer ahora es venir aquí al registro y fíjate que en el body ya tendría aquí API Cursos Desarrollo Web. Entonces aquí le voy a decir en lugar de API voy a poner bruno.cursosdesarrolloweb.es y voy a decirle que quiero hacer la solicitud. Una vez hago la solicitud, fíjate que ya funciona, ya me retorno a un token y aquí tendría el token. Lo que puedo hacer ahora es, como no sé todavía cómo funciona esto de los scripts porque no me he mirado la documentación, voy a venir aquí a Development, al entorno, voy a decir que lo quiero configurar y aquí en el token voy a poner este token. Bien, una vez lo pongo, le voy a dar a guardar, voy a cerrar y si me vengo aquí a los recursos paginados de los autores de la librería y le doy a hacer la solicitud, fíjate que ya aparece la información. Bien, esto significa que se está enviando la información correctamente para hacer esta solicitud porque si no, no funcionaría. Y puedes ver que esto es porque nosotros aquí estamos utilizando directamente un builder token con el token, que es una variable que nosotros hemos configurado en el entorno en el que nos encontramos, que es en el desarrollo. Como puedes ver, trabajar con Bruno es realmente sencillo. Igual que hacíamos cuando estamos trabajando en Postman o en Insomnia, pues es algo muy parecido. Simplemente tenemos que generar nuestras colecciones, nuestros entornos y empezar a trabajar, generar nuestros test o lo que tengamos que crear y de una forma muy sencilla vamos a tener lo mismo que teníamos pero ahora con la posibilidad de trabajar offline sin tener que crear una cuenta de forma completamente gratuita y con un montón de herramientas más que tiene, que te recomiendo que revises toda su documentación y que van a ir añadiendo con el paso del tiempo. Si volvemos a la documentación y venimos a la sección de precios, fíjate que aquí aparece que por 19 dólares por usuario y un pago único, de una vez no vamos a tener que pagar más, tenemos todo esto de aquí. Bien, es decir, tenemos un montón de cosas pero aparte van a venir muchas más cosas muy interesantes. Bien, entonces, bueno, siempre es recomendable forzarse un poquito y si queremos tener herramientas de calidad con desarrolladores de calidad, lo mejor es que, bueno, intentamos hacer un pequeño esfuerzo para contribuir como podamos. Yo sin duda lo voy a hacer y voy a pagar la cuenta en cuanto termine este vídeo para poder utilizar pues todos los servicios que nos están ofreciendo. Bien, aparte de esto, si venimos aquí tienen una cosa que la puedes encontrar aquí en el footer que es el roadmap y si lo abrimos, fíjate que es realmente interesante. Voy a abrirlo un poquito y aquí aparece pues todo lo que tienen en la hoja de ruta, ¿no? Y en la hoja de ruta no tienen poco. Ahora mismo estamos por la versión 1. En la versión 2 tienen pensado un montón de cosas y en la versión 3 tienen pensado también un montón de cosas y en la versión 4 también tienen pensadas más cosas. Es decir, quieren seguir desarrollando, quieren seguir trabajando y para ello, como dicen aquí, lo que quieren es ofrecer una edición de oro con la que nos van a ofrecer los desarrolladores que estemos, bueno, suscritos a este plan, a este método de pago, pues simplemente una opción de tener más funcionalidades y de paso apoyarles a ellos para que puedan seguir desarrollando. Bien, así que nada, lo dicho, me parece una herramienta tremenda, una herramienta a tener en cuenta, me parece que funciona realmente bien y que es muy fácil de utilizar como has podido ver y nada, espero que te haya gustado, que te haya parecido interesante. Si es así y si no lo es también, te agradezco que me dejes un comentario, que la compartas con tus conocidos si esta herramienta te gusta y gracias por tu tiempo, y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.